¿Qué es el desarrollo de los antibióticos en aguas superficiales? La identificación de mieles en México por su origen geográfico. Nos enfocamos en primero la recolección de muestras de miel de diferentes lugares del país. Y a estas mieles las tuvimos almacenadas. Por otro lado, desarrollamos métodos analíticos para determinar compuestos minoritarios, para determinar el perfil de compuestos minoritarios en la miel. En este caso, nosotros nos enfocamos en el perfil de aminoácidos y también determinamos el perfil de compuestos fenólicos. Después, todos estos datos los metimos a análisis quimiométrico. La quimiometría es una rama de la química que se encarga del estudio, de estudiar objetivamente los datos para ver si hay tendencias o agrupaciones. Entonces, correlación a datos, en este caso, la composición de aminoácidos o de fenólicos con el origen geográfico de la miel. Entonces, se correlacionan esos datos y se busca una tendencia o agrupación. La miel es un alimento que tiene grandes beneficios, que ha demostrado, tiene una larga historia de uso y tradición. Para la salud, endulzante natural, para las enfermedades, es cicatrizante, etc. Entonces, la demanda de este producto es alta. Y también eso ocasiona que ocurran muchas adulteraciones en el producto, pues para buscar bajar costes y venderlo. Entonces, todas estas adulteraciones traen daños tanto económicos para los apicultores, para la sociedad y para el consumidor, porque le están dando una cosa por otra. Entonces, es importante tratar de identificar estos fraudes. Y con este trabajo, nosotros, es la finalidad. Desarrollamos estrategias para que clasificar la miel, de acuerdo a estos compuestos minoritarios, logramos clasificar. Y entonces, una vez que se establece una identificación y autentificación, es un arma para identificar adulteraciones, que no te ofrezcan una cosa por otra. Entonces, esa es la importancia desde el punto de vista de la sociedad, para la sociedad. Y ofrecerles a los consumidores, pues más información acerca de la riqueza del producto que están consumiendo. Bueno, este trabajo también se ha presentado en algunos congresos nacionales e internacionales. Y en cuanto a resultados, nosotros vimos esa agrupación, se estableció un modelo quimio métrico, se validó, sí, obtuvimos muestras al azar y sí nos pudo, sí pudo clasificar el modelo a dónde pertenecían. Entonces, sí funciona el modelo. Y también concluimos que, bueno, es necesario trabajar con muchas más muestras para fortificar ese modelo y que nos... hacerlo más fino desde el punto de vista que funcione bien. No solamente por región norte y sur, sino ir ya hacia los estados, ¿sí? A clasificar por estados. Pues el mensaje para los chicos es probar, ¿verdad? De qué se trata la investigación, entrar ya sea a un verano científico o como becario de investigación, probar y ver que es muy... una riqueza el estarte nutriendo con todas estas investigaciones. Es que lean, también la lectura es una fuente de inspiración, pues, para que saques muchas dudas y, bueno, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron...? Entonces, la lectura es que siempre fomentar la lectura de artículos, ¿no? Y que se acerquen, entonces, bueno, pues, les va a gustar el trabajo. Bueno, pues, agradecerle, pues, porque en ella he realizado toda la... toda mi carrera, ¿sí? En mis estudios, gracias a la universidad. Y gracias también a la universidad, pues, hemos... he podido avanzar, ¿sí? En lo que es, este... la... pues, todo, o sea, nos ha... me ha brindado todas las puertas, ¿no? De los recursos, de las personas, de... este... ha sido la fuente por la que hemos podido... por la que he podido estar involucrada en todo esto, ¿no? Todas las facilidades que... que me ha dado desde el sitio de trabajo, desde toda la bibliografía, desde los apoyos económicos para los proyectos, pues, todo ha venido de la universidad. Si no tuviéramos ese... ese gran apoyo, pues, no... no se haría nada de esto, ¿no? Entonces, es... es... es bueno, es fuerte la universidad en ese... en ese sentido.